Música Vamos chavales, que no nos hemos ido, que no nos hemos ido Hemos vuelto, como ya sabéis hemos estado bastante ocupados con el Patreon Pero por supuesto nuestros más de 200.000 suscriptores que tenemos en Eureka Miniature Tenemos que darle su recompensita Y por eso hemos decidido crear otro video tutorial sobre la sección Painting Tips Con todos ustedes el gran ZOLEO ¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Bueno pues os traemos un video de, como ha comentado el señor Calcetín, la sección Painting Tips Donde comentamos ciertos trucos que no tienen que ver directamente con la pintura Pero sí que nos permitirán realizar un mejor trabajo En este caso trataremos sobre el medio Que es el diluyente Que traen las pinturas Y que muchas veces cuando sois novato O no tan novato Traen bastantes problemas Porque el moquillo ese Crea una textura Un grado de disolución de la... Bueno mejor dicho, una textura muy rara en la pintura Y además satina Os comentaremos como solucionarlo Y hablaremos un poco más sobre este tema Sin más, vamos a ello Bueno chicos, para ver la problemática del medium Del diluyente de la pintura He elegido estos cuatro colores Porque no es tan importante el color Sino que este color de escale Rojo profundo Está más usado Que este En mi caso Veremos que si un color está muy nuevo Es muy fácil que nos salga mucho medium Y por el contrario Si está ya más usado Nos va a salir bastante poco Y también tengo aquí Una pintura de vallejo Amarillo y hielo Y la misma bastante más usada Para ver también la misma diferencia que antes También me gustaría decir Que las pinturas de escale Entran sin duda alguna Las que más medium Del resto de pinturas que yo conozca Sea Citadel Vallejo Andrea Y es uno de los Bajo mi punto de vista Problemas que tiene escale Aunque tiene otras virtudes Como ya hemos comentado En otras ocasiones Más de uno Se comenta En las noticias Que más de uno Se ha roto la mano Agitando la pintura de escale Exactamente Cuidado chicos Cuidado Bueno chicos Aquí tenemos los cuatro colores Que he comentado anteriormente Sin haberlos agitado nada Como vemos El rojo profundo de escale Al estar ya bastante utilizado La verdad es que Ya sale bastante Bastante bien Sin embargo El azul O sea Espero que se aprecie Sale con mucho moco Con esto no se puede trabajar Por otro lado El amarillo y hielo Muy nuevo Tiene también bastante medium Pero no tanto como escale Si os fijáis Entre este color y este Hay diferencia Y Por otro lado El amarillo y hielo Utilizado de vallejo Ya sale Sin agitarlo Bastante bien Bastante bien Voy a agitar un poco El rojo profundo Aunque ya está bastante bien Para que veáis la diferencia Aunque ya os digo Que va a ser prácticamente Inapreciable Como vemos ya Si está bastante maleado Además el rojo De escale No sale con tanto medium Que azul o verde Ahora vamos a agitar El azul Pero como si no Era un mañana Además Bueno Se puede agitar más ¿No? Ya sale bien Pero tiene un poquito De medium Dándole mucho más duro Ya va a salir Bastante bien Como vemos Entre el primer paso Y el segundo Hay bastante diferencia Entre el segundo y el tercero Entre agitarlo un poquillo Y agitarlo mucho Pues tampoco hay tanta diferencia Aunque yo recomiendo Agitarlo mucho Sin embargo Con el Tendido verde Este que es Verde Ardenas Que este lo hemos tenido Bájalo más en la cámara Bájalo más en la cámara Ahí, ahí, ahí Perfecto El verde Si que hemos tenido Que agitarlo muchísimo Y ahora vamos con el Amarillo y hielo Nuevo De Vallejo Fíjate Ya si que se ve Más consistente Bueno Cae destacar Aunque no sea El mismo color exactamente En los procesos De fabricación Pues A Vallejo Le pasa más o menos Con cierta Normalidad Que Que te compres El mismo calor El color No es el mismo exactamente Este tiene más amarillo Pero aún así Ya no tiene ese medium Que hace una textura Raruna Y por otro lado El El amarillo Ya Ya utilizado Pues Ya sale igual Agitándolo un poco Que no De todas formas Con esto Os quiero indicar Que Las pinturas de escala Hay que agitarlas mucho Y las de Vallejo Hay que agitarlas Un poquito menos Pero el medium Siempre hay que evitarlo Ahora os enseñaré otro truquillo Para Para que la agitación No sea más fácil Y no nos dejemos Pues el brazo Ahí El alma Bueno chicos Por si no se apreciaba bien En cámara Os quiero mostrar Por qué el medium Se puede distinguir fácilmente Si Arrastramos esto ¿Veis que no pinta? Que queda súper guarro Y asqueroso No apenas pinta ¿Por qué? Porque tiene muchísimo medium Que es el color nuevo de escala O muy nuevo Sin agitarlo Sin embargo El ya agitado ¿Veis como ya pinta muchísimo más? No tiene que ver una textura Con la otra Para que Veáis También la diferencia Para que veáis mejor La diferencia entre La pintura bien agitada Y no agitada Correctamente ¿Cuál es el mejor aliado Para agitar más fácilmente Las pinturas? Pequeños rodamientos Que podéis encontrar En ferreterías O tiendas del estilo Yo que suelo hacer Cuando compro Pinturas de escale Porque sinceramente A las de Vallejo No les he hecho rodamientos No hace falta No lo veo necesario Abro el bote nuevo Y le meto Tres O dos Rodamientos De este tamaño De esa manera La agitación Es mucho más fácil Pero ya os digo Que hay botes nuevos Que aún con rodamientos Y agitando Y agitándolos Pues eso Como si no Mañana Cuesta Que no salga medium Pero luego Una vez ya Habiendo agitado Muy bien La primera vez La segunda Y el bote Ya esté más maleado Tal como habéis visto El medium Desaparece Pues exponencialmente Prácticamente Bueno Exponencialmente Es hacia arriba Pues exponencialmente Hacia abajo Con rigor Ahí Hasta aquí El video tutorial Sobre Sobre medium Sobre el moquete Famoso Tal como habéis visto El medium Es un problema Grave Que nos podemos encontrar En las pinturas Porque nos modifica Mucho la textura Y además Satina mucho Aunque no lo hemos visto En este video tutorial Ya os puedo asegurar Que satina como Vamos Brilla luego La superficie Que hemos pintado Mucho Para solucionarlo Básicamente Dos Tres cosas En realidad Rodamientos Para pinturas De scale Lo veo esencial Y agitar Agitar Con el brazo Con lo que se pueda Y paciencia Por lo tanto Aunque agitemos Mucho Veamos que siga Saliendo medium Agitar más Porque luego La miniatura Os lo va a agradecer Y bueno Nos vemos En la próxima Y bueno amigos Como ya veis No nos hemos olvidado De vosotros Y estamos trabajando En otras plataformas Y animaos Que los videos de patrocinio Son la polla Son la hostia Son animados Son mucho más trabajados Y son mucho mejores Que en youtube Hemos puesto Vamos a crear Un nuevo pdf Con imágenes Y los pasos A seguir por el maestro Que anunciaremos En diciembre Por lo tanto Estaros atentos Que sin duda Nos ayuda mucho Y nos alegra mucho Que colaboreis con nosotros Dos cámaras Una maravilla Explicaciones más largas Darle hombre Darle Animados Joder Que aprendéis un montón Hasta luego chavales Adiós